Hoy viene ya arrepentida a humillarte junto a mi Si crees que te he perdonado, no lo creas que es así Ya te estás y vas a llorar Te fuiste por cuenta tuya Y ahora tienes que implorar Que te perdone mi vida Pero no te perdonas Hable bendita que eres Hoy desde tanto tiempo Vivo sin pensar en ti No te interesa que quisiste Que lo nuestro fuera así Arrepentida que eres Y no vayas a creer Que yo te guardo rencor Que en esta vida señores Todo traigo es un error Arrepiente Yo no había que olvidar a llorar Arrepentida Arrepentida Mira que yo no te agotar Arrepentida Mira que por culpa tuya yo tuve un fracaso Arrepentida Mira que por culpa tuya yo tuve un fracaso Arrepentida 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 Mira que por culpa tuya yo tuve un fracaso Arrepentida Yo sabía que por mi vas a llorar Arrepentida 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 Gracias.